hola a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo educativo más para el canal y hoy vamos a ver los cuerpos geométricos así que espero que os guste este vídeo y de una vez por todas comenzamos dentro y dentro bueno pero antes de comenzar con el tema vamos a ver qué es un poliedro un poliedro es un cuerpo geométrico como este prisma que tenemos aquí que está formado por polígonos por ejemplo aquí tenemos un cuadrado rectángulos y otro cuadrado aquí abajo ahora vamos a ver qué son los prismas y pirámides aquí tenemos una pirámide y un prisma bueno vamos a ver las diferencias los prismas tienen dos bases en este caso es por la que se está apoyando esta de aquí y está aquí abajo son dos bases acordémonos que este es el prisma y esta es la pirámide y la pirámide si sólo tiene una base las caras laterales de las pirámides siempre serán triángulos y los prismas serán paralelogramos ahora os voy a explicar algo el apodo a lo que se le llaman prismas y pirámides no podemos dejar el nombre prisma o pirámide a secas como su base es cuadrada en este caso esto aquí hay un cuadrado le llamaríamos prisma cuadrangular no os equivoquéis que esta no es la base o sea si decís que esto es un prisma rectangular no lo es acordaos que el apodo se le llama por la base tenemos la pirámide y aquí en la base tenemos un hexágono entonces es una pirámide hexagonal todo lo manda a la base vamos a ello bueno un poliedro es regular si todos los polígonos que lo forman son iguales y regulares y además en todos los vértices se une el mismo número de caras bueno pues aquí hay una serie de lo que viene siendo cuerpos geométricos que son regulares por poneros unos ejemplos aquí tenemos el primero que se podría llamar una pirámide triangular pero tiene su propio nombre y en este caso es el tetraedro que está hecho por cuatro triángulos contando la base y son todos son equiláteros cosas son iguales ya sabéis que los triángulos equiláteros son triángulos que sus lados miden iguales 3 tetraedro aquí tenemos un cubo aquí tenemos un octaedro que hexaedro éste se le llamaría hexaedro porque tiene seis cuadrados iguales octaedro porque tiene ocho triángulos equiláteros iguales dodecaedro porque tiene doce pentágonos que son iguales todos son iguales son los polígonos regulares digo los polígonos regulares todos sus caras son iguales así que tenemos el icosaedro es el mayor de todos que consta de 20 triángulos equiláteros que son iguales así que ya tenemos estos son los polígonos regulares ahora vamos a analizar los vamos a analizar para que el vídeo no se haga tan intenso en este caso vamos a hacer el tetraedro que contamos el número de caras no caras laterales bueno antes de comenzar quería deciros que esta es su bueno ya lo he dicho pero lo que no he dicho son las caras laterales caras es esta esta y contando la base pero las caras laterales son todas las caras menos las bases así que cuidado con eso porque es un poco trampa así que en este caso vamos a contar las caras que tienen total vamos a analizarlo y también al final vamos a ver el teorema de euner así que ahora próximamente os lo explico de qué se trata eso así que el tetraedro número de caras 4 1 2 esta que está aquí detrás y la de abajo que son 4 número de aristas que son esto que vemos aquí que forman el polígono así que aquí tenemos 1 2 3 4 5 y esa que tenemos aquí bueno 5 y 6 tenemos 6 aristas acordados y un número de aris digo de vértices tenemos 1 2 3 y esto aquí 4 pero es que es el teorema de euler pues aquí os lo voy a explicar tengo un esquema bastante chulo la verdad aquí tenemos lo que viene siendo tenemos número de caras 4 como hemos visto número de aristas tenemos 6 número de vértices tenemos 4 teorema de euler caras más vértices es igual a aristas más 2 como hemos visto tenemos 4 tenemos 4 y número de vértices tenemos 4 y número de vértices tenemos 4 entonces como la teorema teorema de euler pues caras que son 4 más el número de vértices que son 4 entonces 4 más 4 que son 8 quedas con el 8 y sería el número de aristas que son 6 más 2 entonces 6 más 2 son 8 bueno proseguimos ahora vamos a ver la clasificación de pirámides y prismas como ya sabéis aquí tenemos nuestros dos ejemplos de confianza como os he contado antes según la base es el apodo que le vamos a llamar a nuestro prisma o pirámide aquí tenemos un prisma triangular porque porque esta base que tenemos aquí o no las dos bases son triángulos así que sería una un prisma triangular que tenemos aquí aquí tenemos el prisma cuadrangular como ya se ha explicado antes que porque sus pases como estáis viendo aquí tenemos un cuadrado de base entonces sería un prisma cuadrangular y aquí como estáis viendo en su base tenemos un pentágono sería un prisma pentagonal así que según el ángulo que forman las caras con la base aquí tenemos un prisma recto ya que el ángulo que forma justamente aquí es totalmente recto de 90 grados y prisma oblicuo viendo el ángulo es diferente en el prisma oblicuo puede tener los ángulos como aquí estáis viendo obtusos o agudos y la clasificación de pirámides aquí tenemos una pirámide triangular como os he dicho antes que aparte de traerlo se le llamaba pirámide triangular en este caso lo tenemos aquí lo ponemos por aquí pirámide cuadrangular francamente no tenemos no tengo pero pirámide pentagonal si tenemos porque la del ejemplo de confianza aquí tenemos como estáis viendo aunque no sea hombre no tengo la de no tengo una pirámide pentagonal eso sí pero lo que viene siendo tengo una hexagonal que más así que la pirámide cuadrangular tendría su base como un cuadrado así que vamos a ver según la posición de la cúspide aquí tenemos una pirámide totalmente recta como estáis viendo está este esto lo viene siendo la cúspide está totalmente orientada y aquí como estáis viendo esta pirámide es oblicua ya que como estáis viendo la cúspide está tirando para allá o podría estar para el otro lado pero no estaría ahora para terminar vamos a ver qué son los paralelepípidos así que vamos a ver vaya nombre más largo la bruta bueno pero me he dado cuenta que no tenemos otras figuras que quiero enseñaros francamente pero tengo una de ellas que es el cubo o hexahedro como estáis viendo un paralelepípido es un poliedro de seis caras que son todas paralelogramos que sus caras son paralelogramos que toda su parte no estáis viendo el cuadrado es totalmente paralelogramos y tiene seis caras uno uno dos tres cuatro cinco y seis el ortoedro que quería enseñaros pero no tengo todas sus caras son rectángulos y tiene lo que viene siendo seis caras y el rombo es lo más raro de todos todas sus caras son rombos y como os he explicado es un prisma así que pues nada chicos y chicas espero que os haya gustado este vídeo y pues nada me despido hasta otra y